Siempre quise usar una de estas, eh. Y a mí me parece que a este tema le queda bien. Y a mí me parece que a este tema le queda bien. Y a mí me parece que a este tema le queda bien. Y a mí me parece que a este tema le queda bien. Y a mí me parece que a este tema le queda bien. Y a mí me parece que a este tema le queda bien. Y a mí me parece que a este tema le queda bien. Y a mí me parece que a este tema le queda bien. Y a mí me parece que a este tema le queda bien. Y a mí me parece que a este tema le queda bien. Y a mí me parece que a este tema le queda bien. Y a mí me parece que a este tema le queda bien. Suavemente, suavemente, suavemente. ¡Gracias!